Nos vamos a Grecia para hablar del voto de confianza que el Parlamento le dio al Gobierno de Coalición y para avanzar de esta manera en los ajustes y privatizaciones en ese país que está atravesando una fuerte crisis. El Parlamento griego le dio en las últimas horas el voto de confianza al Gobierno de Coalición liderado por el primer ministro Antony Samaras, dándole así vía libre para la catarata de privatizaciones y ajustes anunciados por el mandatario conservador. En la votación que puso fin a tres días de debate parlamentario, 179 legisladores sufragaron a favor del Gobierno que necesitaba el apoyo de 151 para ganar la moción de confianza, mientras que 121 votaron en contra, según informó el presidente del Parlamento. La coalición está formada por los conservadores de Nueva Democracia, los socialistas de PASOC y la demócrata de izquierda, Dimar. Los tres partidos cuentan con una clara mayoría de 179 representantes en un Parlamento de 300 bancas. El viernes, Samaras había anunciado ante el Parlamento que su gobierno quiere privatizar empresas estatales.